DJ Mauricio Pérez, Lunes, Tucumán Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos a que a tu lado el pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés es travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda Más verranca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me reservo, me revuelo si me pego Pa' lo curo, le meto sin disimulo Pa' que mire que me sumo, tú mando dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento número uno Cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally Nos tiré retroche y ponte pa' mí Que vamo' a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te elita Cuando subamo' la nota Y cuando la gata te elita Ve como coche rebota Pa' que yo no me resiste Si sos migas alborotas Cuando nos vamo' la disco Nos paramo' y fumamote Cada vez estoy más adicto La mente cabe más loca Enrolándome un churro mítico Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Aquí quemando maría Parando siempre en la quina Y lukeando con la más fina Yo le mando a todos trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24, 7 tibos Demoniados Todos prendemos pa' Pregúntame si jodemos Los metemos con to' 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 Sumo' uno fumando To' 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 Comandome un tinto To' 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 La noche siempre to' La nota me explotó La rica me mató La base de tono Tu cabello mocho quebró Y elegante la rocedió Porque somos digi, digi Hasta llueve la michi, michi Hable un poco a mi brillo, brillo Ahora siga to' pille, pille, yeah I'm a-I'm 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 a nasty girl Fantastic Este bulo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi malamastic I'm a nasty girl, fantastic Este bulo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi malamastic Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de eso, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que ese frágil y tan dulce Es una mina delicata Este es mi método, borde a karate Mírame un truco pica, pues no te mate Cocino tu cojo, te quito mate Con mi, yo genero debate Cuando hay mensajes dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escriba suena valiente Pero de frente no dice ni Cuando hay mensajes dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escriba suena valiente Pero de frente no dice ni Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la gola china que te colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Miren tu una pieza puso pegajosa Venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro no tengo voz al Cuando hay mensajes dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escriba suena valiente Pero de frente no dice ni Cuando hay mensajes dice que dice Pero después no hacha ni Cuando me escriba suena valiente Aunque de frente no haces Quítate, pará, pará, pará cará Baila, pará Ahora baila y quitate, quitate' Quítate,ownie deve даже que te lo quitu Hostia poquitos Pues que esa música sea tu clito Tu espera a la que estaba Siempre que suyelma Quítate, ще se le quito Que la música sea tu clito Ha prestado a mostrar Siempre que suyo Quítate, caí recovered Se le squee y pa' esto no se moja. Sucio como el biggie y se me sonroja. Siempre que le meto y yo la dejo coja. Terminamos y trollamos junto a la hoja. Ese mago tan aplicao, que te queda guao. Que te luce demasiado. Puta postería, porque tiene un culo demoniado. He dado muchas veces, pero nunca he ido tirado. Con secreto como touchy, no llevo guardado. Agresivo. Te gusta si me pongo posesivo. Si en la cama duro te castigo. Siempre que te veo te lo digo. Yo canto de fiversita. Esta se lo dedico a las chicas. Papi te gustan las chapas que vibran. Papi te gustan las chapas que vibran. Papi te gustan las chapas que vibran. Te gustan que vibran. Papi te gustan las chapas 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 que vibran. Te gustan que vibran. Que vibran. Esta se la dedico a la chica Vamos a cajera, pa' bajo, 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 pa Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Mamita quiero darte a fuequillo, estás exagerada, voy con todo el martillo Le diste la pistola, sale con los pillos y siempre está rey pa' alante del gatillo Dale rompe, 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 rompe Dale rompe, 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 rompe Esta cuarentena está caliente bebé Esta competencia de culen, donde está la guacha que lo mueve mas duro Esta competencia de culen, donde está la guacha que lo mueve mas duro Lo sube, lo baja, lo sube, lo baja Súbelo, bájalo, 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 bien lento Mezclando en vivo, dice Mauricio Pérez Mezclando en vivo, la vi bailando sola en la pared Y rápido diré, que se la quiere Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué, estaba fronteando y consumí Y vine y mataba, parece que a eso ya le gusta Y eso se le dé Y hablando claro, yo no fue tan bien Yo vine y me pegué, y me fui malo loco Y me te maquinea, fui malo loco Y me loco, me loco, me loco, me loco Yo vine y me pegué, y me apagé Y me te maquinea, fui malo loco Y me loco, me loco, me loco Yo vine y me pegué, y me apagé Y me apagé, y me apagé Yo también te dejas que llevarme un laden un poco estrés Así es que estás parada en la máquina, vengame un estrés Dale, mírame a mi mujer Me digo y me loco, me loco, me mando a besos Yo no sé, solo yo te la tomo y llegamos al seso Dale, por ti, ahora me yo sé Y bien loco, 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 bien lo Ahí es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina Me gusta que la guayes, que subimos y mata Se miente son saca, sensualidad es lo que le ataca Se muerden los labios mientras va mirándose bien Ahí me la esperé y comencé otra vez Lento, tocándola, saciándola, lento, intenso, mordiéndola Eso es una víbora, ya focamos Ahí es que ella se luce, me seduce y me induce A que la despeduce lentamente Y que la lleve en un viaje lentamente Y que la tratezante La vi bailando sobre la pared Y la pido mire, esa es la que es Y hablando claro yo no fue entendés Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini mini martaba Parece que a eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro yo no fue entendés Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y no fui malo loco, bien loco, bien loco, bien loco Y no te maquineas, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y yo hasta la pared Y no fui malo loco, bien loco, bien loco Mi mente maquineas, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Y yo hasta cuando paso a buscarla Nunca en mi casa caida Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando mato mi mando en su falda Y no loco loca, loco con desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que entiende está todo mi nombre Lo más que me gusta Es que nunca se quita Conmigo es calientita No tiene nada de tímida Su medida 36, 36, 36 Está en ley, es mi chori, es mi nori Ella es fin o qué Pregúntale quién va a poner velas estrellas Y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando mato mi mando en su falda Y no loco loca, loco con desesperada Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama cuando quiere sexo Siempre me llama Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que primero está lo mío Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Con ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que los pibes Están activos Yo Ella es buena Pero le gustan los malos Si te soy sincero Yo por ella jalo Tiro diciéndome que la dejaron Es otra marca con su corazón jugaron Ese bandido Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a bailar Sin prisa No me lo he leído a usted si me colabora Yo estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más que el grito de una ciudad que vive en nuestras caras Y te haré compañía, no sé ya de la vida, yo te juro que arriba te amaré todo. De la mañana a nuestro lado, a un planto nuevo, y le paro a salir. Amor mío, así es la vida junto, tú estás loco de repente, sonriéndole a la gente y no te pasas de ti. Ya me he enamorado, no puedo decir que la noche estuve en Colombia, me acaracula, bebé, un sueño difícil de querer. La mirada que me chanta, baby, y un burpequito que mi mente envuelve, estás echada pa' mi, tú me restauras, tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby, un burpequito que mi mente envuelve, estás echada pa' mi, tú me restauras. Así que, no sé si mami, no lo entiendo con tus tigreos, a un pliego que mi mente envuelve hasta arriba, yo te no me устro, no veo la vida al pan, yo no le conviene de algo que si no es viva, viene tu propio repalo, te vienen con chapán, por lo que se hace en la panga, ella me tiendete el tron, que me felices en su plan, en el regalo que le están poniendo la chintana, solo hay chintana, tu vibras diferente a las demás, Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Welcome to the Fiesta. Amo cuando te vienes, odio cuando te vienes, odio cuando te vienes. Talala, 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 talala. Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar. Que suena lo mirándole sin parar, tú me decías como nuestro mío. Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar. Que suena lo mirándole sin parar, encima de mí, encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo callante de infierno, pero me dejaste el corazón de invierno. Soñando que contigo te duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esta noche, ¿quién la borra? Tú me desaste y se me estalló la gorra. Sin muchas labias, sin muchas cotorras. Cuando estoy contigo, dejo que la vida corra. Y que la luna no es súper lice. Con esa jodita suena rico todo lo que tú me dices. Y si me pasa es que yo me nunca dice. Tú te moviste pa' que yo me lo pice. Y me ponga serio, serio. Y yo junto creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero el final de la noche fue en serio. Y ya me ha besado. Y me han ilusionado. Y ya me ha pasado. Y me han abandonado. Y ya me ha pasado. Y él no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue. Y lo que yo no puedo explicar. Y ahora andándole sin parar. Encima de mí. Encima de ti. Porque la noche, la noche fue. Algo que no nos voy a explicar. Y ahora andándole sin parar. Encima de ti. Encima de mí. No puedo confesar. Ahora estoy buscando algo más. Una razón para volver a enamorar. Porque eso es que... No puedo. 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 que bailes y rebotes, bote, 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 por eso la quiero, pa que ella me quiera. Que no digas que, no, que, no, que, no, que, no que, que las dos pisas, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que bailes y rebotes, bote, 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 por eso la quiero, pa que ella me quiera. Vamos, tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por donde me he buscado mis líos, quiero que me abracen pa' botar la noche hay frío, al que me sobo ese pelo mami mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar, alguien Que coma mucho alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, mañana lo llegue Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra El que no levanta la mano, que 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 maneja el patrullero Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista Y arriba de la barra, todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche me llama, se armó el de control Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Para vos, lleva clave Y suenan los burros, o los burros son burros Que no te dan la luce, que no pares de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos, los burros de camorre locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no te dan la luce, que no pares de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos, los burros de camorre locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa Si hasta ahora aquí lo bueno empieza ¿Cómo que no hay sorpresa? Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es fuerte, joder y aceite Todo hasta el amanecer Cuenta las luces que no pares de meter alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llego un gran dolor Tú decidiste no dónde Que esa noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el destino de un ser de fe Parece que ahora siento en mí Lo que he perdido para siempre ¿Cómo te digo que este encendres a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, tu cariño Ay, tu cariño Vivir sin ti Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, tu cariño Vivir sin ti Dale zorrita Dale zorrita O pímela Esa colita Te la quiero apoyar Dale zorrita O pímela Esa colita Te la quiero apoyar Y yo Otra vez El elok El dique Va para riva Arriba 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 Que nunca tal esa bumbia Lele la fero Dale zorrita Mové la cacerola Ah, ah Movémelada toda Movéla zorra Que ya no aguanto más Dale zorrita Movémelada Sí Esa colita Te la quiero apoyar Dale sorrita Mímela Esa es tu herida Te la quiero apoyar Música 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 Donde están todas las pipas Que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes Que la gitan piola y apoyan ahí Donde están todas las pipas Que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes Que la gitan piola y apoyan ahí Dale mamita ponete a menar No sea careta dejar de llevar Que estamos todos re locos No te dejamos de mirar No te hagas la boluda Te gusta que te miren dale bailar No me pidas otro trago Porque no tengo mango más Ya te hacen la rondita Dale sorrita Móvemela Donde están todas las pipas Que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes Que la gitan piola y apoyan ahí Donde están todas las pipas Que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes Que la gitan piola y apoyan ahí Donde mueve eso que ya tiene Parece que lo hace Lo hace sin gravedad Y como esta buena Y que linda cola tiene Yo solo quiero darle Porque esa es la que va En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va En la que va En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va Perreando Ella hace esa con 10 En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va En la que va Ella sí que va con su meneo A lo ratao Cada vez que yo la veo Digo guau 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 Cuando me lo apoyan Me quedo no cao Su meneo Porque es la que va Porque lo mueve muy bien En la que va Perreando Ella hace esa con 10 En la que va Porque lo mueve muy bien En la que va En la que va Pepe, perreamos para abajo Suave más abajo Dale más abajo Las mujeres más abajo Pepe, perreamos para abajo Suave más abajo Dale más abajo Las mujeres más abajo Para abajo, más abajo Para abajo, más abajo Para abajo, más abajo Más abajo, más abajo Las mujeres más abajo Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. La que va porque lo mueve muy bien, la que va perreando y casa se acondizó. La que va porque lo mueve muy bien, la que va de la que va. Y ella es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual. Es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual para mí. Ella sí que va con su meneo a lo ratao. Cada vez que yo la veo digo wow, wow, wow. Cuando me lo apoyas me quedo nocao. Mezclando en vivo, dice el Mauricio Pérez Y me acostumbré a ti, amo Contigo, fútbol, súper joven A ver cómo dice Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado Desde el tren que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle, es en vano Y la noche contigo, soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo, te digo que me acostumbré Me lanzaba a nuestro café Y el cero se pincote, gris, cuando te pico al trispote Y yo, te digo que me acostumbré Me siento que perdí la fe Las ganas de mi cima pasan si no estás aquí mujer Me ocupé asustando tu aroma Me fascina, se devierta por dentro La gana de ver que tú eres fascinante Yo mismo insula mi pasión y sobra el viento Viento y trégame tu amor Y con las palmas arriba, bien arriba recibimos Ahora ya ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraré a ser como un niño No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una fiesta, ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo sé que sé cuánto te amaré Tú fuese el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Ella se reveló del novio y con la guacha llegó La disco se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short la muada Puti 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 putona Se ganan la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en snatch up ahora Y con la nargona con la mano Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y pa' Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y pa' Los que van a morir solteros como yo Levantando las manitos bien arriba Apacalará Conocí al amor, me fui como el orte Ya me cambió por otro chavo Si me decían que no daba pa' caral Si era larga siempre te van a lampear Ni de los cuernos, ni de las muertes Nadie se puede salvar Me quedo así, soltera hasta la tumba Toda la noche me tajó la meta cuña Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltera hasta la tumba Toda la noche me tajó la meta cuña Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Pa' que se ponga a bailar Bien despacio Bájate 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 Bien despacio Y ahora Bájate Terres, 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 ter que estas conmigo y con el voy a hacer rap con los pibes te vamos a caer y lo bailas con el guachon con el guachon me charlaste una mañana que te reque pa' mi casa pa' mi tanto me sentías pa' hacerme una mamada que te estamos viendo hacer rap los pibes estan comentando que te estamos dando el día y tu macho trabajando voy a hacer rap que estas conmigo y con el voy a hacer rap allá voy a hacer rap con los pibes te vamos a caer voy a hacer rap que estas conmigo y con el voy a hacer rap con los pibes te vamos a caer mujer yo te amo quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo y por favor no tengas miedo porque los dos nos queremos se quedara sin querer se enamoré ilusioné ese corazón no romperé lo cuidaré lo protegere mi amor te quiero a ver Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Me enteré, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Me enteré, me enamoré, me ilusioné, ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, agarra mi mano Desde la ciudad de Lules, para todo Tucumán DJ Mauricio Pérez